El 87% de las muertes violentas que se producen en Manizales son por intolerancia, eso nos tiene que generar un llamado de atención a qué estamos haciendo, qué estrategias estamos implementando para vencer la intolerancia. Lo segundo tiene que ver con los hurtos en el centro histórico, es el lugar de la ciudad donde más hurtos se están presentando, lo que está pasando en San José, es la comuna que más muertes violentas está poniendo en Manizales. Vemos como el centro histórico se lo está tomando este flagelo, esto trae inseguridad, riñas, expendió de droga, entonces le estamos haciendo un llamado a la administración municipal para que intervengamos el centro histórico, porque así bien lo estaba diciendo el honorable concejal Alexander, está colocando las muertes más violentas en todo el municipio de Manizales y esto no lo podemos porque la cultura tenemos que defenderla, tenemos que defender el centro histórico que es demasiado importante para los turistas que se están encontrando este ejercicio de la prostitución en las calles del centro histórico. En general la policía conjuntamente con la Secretaría de Gobierno estará haciendo una buena labor en la ciudad de Manizales. Aquí recalcamos la disminución en muertes, la seguridad en las calles, la lucha contra los estupefacientes, contra la venta de estupefacientes en el microtráfico, la gran cantidad de droga incautada, la mejoría de las cifras de seguridad en la Feria de Manizales en las Navidades del 2021. En general es un panorama positivo para la ciudad de Manizales. Habitantes de calle, por fin, por fin estamos al porto de tener un centro para atender a los habitantes de calle, un sitio para que ellos duerman, para que hagan sus mínimas necesidades de aseo, de convivencia, sobre todo en las noches cuando más abandonados están, un centro de refugio para ellos, en buena hora se está concluyendo en la ciudad de Manizales. ¡Gracias!